Se fue dando que pidieron plazas federales, plaza al canal 28 y ya no podían darle, tengo yo, eso es mi conocimiento, lo que a mí me llegó. Juan Pestañas ya no podía tener plaza, sale Juan Pestañas y a quién escogen a mí. ¿Por qué? Por la entrega, por el servicio, por lo que das. Sí, dilo, ya sé qué es lo que traes en la mente. No, 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 dilo, es que hay chismes de que no, tú se lo quitaste a Yoyita y a Chirriscuaz, porque tú como tienes dinero y puedes, se lo quitaste a todos los payasitos que tenían tanto trabajo y yo, no, o si se los quité fue con trabajo, yo llevaba rondas infantiles, hacía teatro guiñón, daba lo mejor de mi vida, no fue yo te quité, yo te robé, porque cuando a mí me dan eso, ¿cómo empieza, verdad? Ay, sí, pues es que, como ella, quién sabe qué haría para poderlo tener, que quién sabe, no, mi vida, todo este, lo ganas, todo lo que quieras en tu vida es con trabajo. Hace poquito me dijeron, porque en otra entrevista me dijeron, oye, le quitaste el programa a Yoyita y a Chirriscuaz y a todos los payasitos que estaban ahí, le dije yo, no quité nada, a mí me hablaron. Así se dio, porque cuando tú tienes un propósito, se te van dando solas las cosas. Digo, claro, hiciste un trabajo previo, pero limpio. Pues, no sé, ¿qué otra cosa se puede hacer? Correcto. Desde el momento que estoy aquí dedicándome y trabajo de lo mismo, quiere decir que lo hice bien. ¿O no? Es correcto, sí, definitivamente. Que estoy aquí dándote la cara, cumpliendo con una fiesta y rápido, peínate y maquíllate y antes de quedar mal contigo y con la gente que sabe que voy a estar aquí, eso tiene que hablar bien de las personas. Sí, y lo sabemos, y eres una mujer ejemplo. En ese momento, ¿alguien te reclamó? Digo, ahorita mencionas, yo ya te he dicho riscuaz, pero hubo alguien más que decía, oigan, yo estaba haciendo fila, yo estaba esperando. Fíjate que no, porque no había chance, manito. Yo en la mañana, estaba en la normal, en la mañana yo fui maestra de educación preescolar, fui directora, yo llegaba raspando con la pauta hecha, hacía el programa y luego raspando del 28 y me iba a las fiestas, todo San Pedro casi, y andábamos en todas las fiestas. En todas las fiestas, entonces, como que tiempo de chismear o de entender, o ver si a alguien tú pisoteaste o algo le hiciste, no tuve tiempo ni de recapacitar. Las cosas son así, las tomas o las dejas. Ahorita Juan Pestañas no va a estar, ¿la quiere? Si te entra bastante inseguridad. Y miedo por la responsabilidad. Y saber que en piñatas me va mejor, me pagan, y acá no sabemos todavía si me van a pagar, porque cuando vas al principio a hacer tu servicio, pues no te da nada ni nada.